Lo que estamos haciendo con esta votación, nosotros esperamos realmente que no sea una mera formalidad o un gesto para que luego no se manifieste en lo que realmente tiene que suceder. ¿Qué es concreto? En la Comisión de Salud, que yo integro, 10 de los 15 diputados, es decir, dos tercios, ahora que se habla mucho de los tercios, por los vetos, dos tercios, hemos pedido ya de hace semanas que se pongan en consideración los proyectos que tratan el pase de enfermería a la carrera profesional, a la ley 6035. Hasta el momento no hemos logrado que se reúna la Comisión. Nos parece un hecho grave porque no puede valerse quien es presidente de la Comisión del atributo de convocar o no, cuando lo que se trata acá es de tratar un proyecto que es completamente justo y necesario, y para el cual la legislatura está completamente en deuda. Yo quiero decir lo siguiente en relación a este proyecto que hemos presentado. Lo he dicho también el otro día, en una reunión que hubo acá organizado por los compañeros del ALE, y lo he dicho en otras ocasiones también. A nadie, a nadie se le puede pasar por la cabeza que enfermería no sea parte del equipo profesional de salud. No puede ser, no puede ocurrir, pero sin embargo está sucediendo. Y eso tiene un impacto muy negativo, porque implica menor salario, peores condiciones de trabajo, la imposibilidad de hacer una carrera hospitalaria, una clarísima discriminación, todo eso pasa desde hace mucho tiempo, y sin embargo esta legislatura hasta el momento no ha querido tratar los proyectos que se han presentado, y muchos, en mi caso ya de hace años. Estoy preocupado, ¿saben por qué? Porque me cuentan que ahora querrían, a partir del aupicio de algunos de los sindicatos, que sabemos nosotros no tienen el apoyo real de enfermería, de una casta sindical, para utilizar un término en boga, muy instalada en la ciudad de Buenos Aires, del sindicato Azutecba, que está presionando para que no se trate este proyecto. Y nos vienen a proponer lo que se llaman diagonales, nos quieren confundir con la geometría. ¿Cuál sería la diagonal? La diagonal sería que en vez de pasar enfermería a la carrera profesional, se vuelva a discutir una carrera distinta a la 6035. ¿Y esto por qué? Con argumentos interesantes que los quiero analizar uno por uno. Dicen, si aprobamos que la enfermería pasa a la carrera profesional, nos quedamos sin enfermeros y enfermeras. No alcanza para la jornada laboral. ¿Qué está diciendo este argumento? Lo que está diciendo es que hoy el sistema de salud se sostiene por el enorme esfuerzo de enfermería que tiene jornadas laborales que no son lógicas. ¿Y saben qué? Mientras para el resto del equipo de salud existen guardias, para un médico, para un quinesiólogo, enfermería no tiene guardia. Se los obliga a hacer módulos. ¿Cuánto gana hoy? Le pido silencio. Silencio, por favor. Es importante el silencio por lo siguiente. ¿Saben los legisladores cuánto es un módulo de una enfermera a un enfermero? Por hora, 1.500 pesos. ¿Qué legislador vendría a una sesión si le pagan 1.500 pesos a la hora? ¿Saben eso? ¿Qué legislador vendría por 1.500 pesos a la hora? Nadie va a venir acá. Pero enfermería, por 1.500 pesos a la hora, está salvando vidas de personas. ¿Se entiende por qué hay que escuchar? Porque uno puede estar hablando, dice, no, de este tema no sé, voy a ver qué me dicen del Ejecutivo, voy a ver qué dice Quirós. Pero lo que pasa, mientras ustedes se escuchan y deshojan a Margarita, es que desde hace años, años y años, el sistema de salud se sostiene por la super explotación de enfermería. Entonces, no hay diagonal que podamos aceptar que no sea que la enfermería pase a las 60 o 35. No hay diagonal. Eso significaría continuar con esta postergación y discriminación. Se nos dice, hay un impacto presupuestario, y lógico que hay un impacto presupuestario. Porque lo que está pasando ahora es que una enfermera o un enfermero no llega a la canasta de pobreza. Y capaz que en esta legislatura no importa, porque los legisladores ganan más que la canasta de pobreza. Y trabaja mucho menos que una enfermera o un enfermero. Muchísimo menos que una enfermera o un enfermero. Pero a niveles que no se puede comparar. Entonces, tenemos que poner en tratamiento estos proyectos y votarlos de una vez por todas. Y una vez que nos pongamos en tratamiento, habrá que ver cómo se solucionan los problemas que existen. Porque, por ejemplo, tendría que haber guardia de enfermería, como hay guardia de un médico, de un quineciólogo y pagarlo como corresponde. Tendría que haber. Pero también saben qué me están diciendo, y yo ya lo sé y lo he denunciado en otras oportunidades, que si se aprueba esto, no solamente afectaría el equilibrio, que es un equilibrio que se basa sobre la base de la explotación de los enfermeros y enfermeras, del sistema público, sino que también afectaría el equilibrio del sistema privado. Lo cual es lógico, porque hoy el sistema privado también paga dos mangos. Pero si el sistema público mejora el salario del trabajador de enfermero o enfermero, mejora sus condiciones de trabajo, el sistema privado también lo va a tener que mejorar. Ahora, yo tengo todo el derecho a preguntarme si Quirós, que viene del hospital italiano, está defendiendo en este bloqueo a que se trata el proyecto, ¿definde el sistema público o defiende los intereses del hospital italiano? Porque el hospital italiano, si se aprueba este proyecto, va a tener que pagar mejores salarios también, y mejores condiciones de trabajo. O hemos puesto en el Ministerio Público de Salud de la Ciudad a un topo que trabaja para el sistema privado. Ahora, la crisis del sistema de salud es más amplia, porque los salarios también son bajos de los médicos y otros profesionales, por eso están faltando, uno ve las residencias, no se anotan los trabajadores para residencias de pediatría, para residencias de diferentes especialidades, todo el sistema de salud está en crisis. Pero quien más en crisis está es enfermería. Y se nos dice que no faltan enfermeros, lógico que van a faltar enfermeros, con los salarios que se pagan. Yo he escuchado, y esto me parece impactante, hay que tenerlo en cuenta, a enfermeras y enfermeros que me dicen cuando recorro a un hospital, yo le digo a mi hija que no estuve en enfermería. ¿Y sabe por qué se lo digo? No porque no sea una carrera digna, por supuesto digna, porque no te lo valoran, porque te pagan dos mangos, porque te deslomás en un hospital, porque si venís un sábado o un domingo te pagan 1.500 pesos la hora. ¿Se entiende? Un sábado, domingo, un feriado, 1.500 pesos la hora. Es una burla lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, la Comisión de Salud mirá para otro lado. Cuando se tiene que tratar, por ejemplo, el Día del Arquero, la Comisión de Salud se reúne y dicen todos, votamos el Día del Arquero. Qué interesante. Ahora, para tratar un proyecto que modifica de verdad, de verdad, y lo modifica positivamente a favor de enfermería, no se quiere reunir. Entonces, yo insto a que este cuerpo le diga al Presidente de la Comisión de Salud, con el cual no tengo ningún problema personal, pero tiene que tomar la responsabilidad de reunirla, que ponga en tratamiento los proyectos. 10 de 15 legisladores se lo están pidiendo. 10 de 15 legisladores se lo están pidiendo. Si no lo hace, ya estamos en una crisis de tipo institucional. Porque significa que ha sido secuestrada la Comisión de Salud por una minoría que dice, yo tengo la llave, me la llevo a mi casa y no la abro. No, no puede llevarse la llave el diputado, por más que se lo pida Jorge Macri, Quirós o el Hospital Italiano. Pero cuando digo que se trabaja menos, porque es así, es inevitable trabajar menos. Yo estoy en varias comisiones. Se reúnen de vez en cuando. Yo quiero trabajar en la Comisión de Salud. No me invitan. No se reúne. ¿Qué quieres que haga? Y sobre el salario, le digo a Santoro que hemos presentado varias veces proyectos para que los salarios de un diputado sean equivalentes a un docente o a un enfermero y no lo quieren tratar. Como no lo tratan, nosotros en el Frente de Izquierda lo hacemos igual, de manera unilateral. Así que no hay ningún problema. Pero yo insisto y afirmo, en esta legislatura se trabaja muchísimo menos que se trabaja un hospital. Ayer en un domingo acá no hay nadie. Voy un domingo y lo veo a los compañeros atendiendo a los pacientes. Un feriado los compañeros están, porque los pacientes tienen que ser atendidos igual, por 1.500 pesos a la hora. Y acá no se dice nada. Entonces le digo al espampito que habló antes, si va a votar a favor de enfermería o no. Me interesa saberlo, porque se lo pregunto a cada uno de ustedes. Se lo pregunto a cada uno de ustedes. ¿Van a votar a favor de enfermería o van a seguir postergando a un grupo de compañeras y compañeros, más de 10.000, que dieron la vida a la pandemia, que dan la vida por atender a los pacientes de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país que se atiende a la Ciudad de Buenos Aires. Y lamentablemente, por esta legislatura, por este Poder Ejecutivo, no hay un reconocimiento como se debe.